Tengo que solicitar una beca. Ella se disculpó por haberlo regañado. ¿Qué piensas hacer cuando te jubilas? Desde entonces no lo he vuelto a ver. También lo puedes hacer de otra manera. Odio cuando la gente me hace despertar muy temprano. ¿Por qué te enojaste con ellos? Necesito averiguar quién fue. Si nos damos prisa podemos alcanzarlo. Te damos todo lo que podemos. Fue más fácil de lo que esperaba. No me digas lo que tengo que hacer. ¿Qué estás buscando? ¿Por qué siempre te quejas tanto? Cuidado con los escalones. Cuidado con los escalones. Quédate donde estás. ¿Puedes cuidar a mi hijo por un rato? ¿Puedes cuidar a mi hijo por un rato? Go up the stairs. Súbete por las escaleras. Tienes que trabajar mucho para lograr tus metas. Miracles happen from time to time. Los milagros de vez en cuando ocurre. Do you think they can do it? ¿Crees que podrán hacerlo? Can you imagine what the world would be like without the internet? ¿Te imaginas cómo sería el mundo sin internet? I haven't spoken to them. No les he hablado. Call me when everything is ready. Llámame cuando todo está listo. ¿Qué haces cuando eso ocurre? ¿Qué haces cuando eso ocurre? Tell me the truth. Dime la verdad. Puedes ir siempre y cuando vuelvas temprano. Puedes ir siempre y cuando vuelvas temprano. Esta empresa va a contratar más personal en la próxima semana. Tienes que seguir las instrucciones. Hay muchas cosas que aún no has hecho. Hay muchas cosas que aún no has hecho. Necesito que alguien revise esto. Un grupo de estudiantes se fueron a competir básquetbol en otro país. El último informe estaba lleno de errores. Esta comida no sabe tan buena como la que hace mi mamá. Las ballenas y los delfines no ponen huevos porque son mamíferos marinos. Por lo que sé, todo va bien hasta ahora. Afortunadamente no hubo tantas quejas por parte de los clientes. Tardo varias horas en crear una página web. Tardo varias horas en crear una página web. Tienes que quitarte el gorro y los lentes oscuros cuando entras en un banco. Me pregunto si tiene algo que los respalde. ¿A dónde ibas cuando te vi? ¿A dónde ibas cuando te vi? Se vestió para su fiesta de cumpleaños. Se vistió para su fiesta de cumpleaños. Ayer fue despedido por su mal comportamiento. Este bolígrafo no escribe bien. Creo que le falta tinta. Quiero que guardes bien esto. Quiero que guardes bien esto. Todavía no tienes la edad suficiente para conducir un auto. Admito que he cometido errores. Nunca es tarde para comenzar. Andar en bicicleta con mayor frecuencia ayuda al cuerpo a quemar grasa en abdomen. Algunas personas pueden nadar varios kilómetros sin descanso. No tengo ganas de salir ahora. El clima está muy desagradable. Aprender un idioma extranjero significa mucho para mí. No han llegado todavía. No han llegado todavía. ¿A dónde vamos a ir cuando nos marchemos de aquí? Quisiera tener una casa como el tuyo. Me tomó mucho tiempo terminar una carrera universitaria. No tuve más opción que comprar un coche más barato. Debido por las sequías, ha bajado el caudal del río. Esta máquina me da muchos problemas. Se descompone muy seguido. Querían un pastel de fresa con vainilla. ¿Aproximadamente cuánto debo pagar por el envío? Tengo que decidir qué hacer. Por la nueva administración va a haber muchos cambios. Cuando salgas, no se te olvide cerrar la puerta. El lago se ha congelado por completo por las bajas temperaturas. El puente Golden Gate fue construido entre 1933 y 1937. No puedo aguantar estar más aquí. No puedo aguantar estar más aquí. No lo he vendido todavía. A veces es difícil hacer entender a la gente. Este libro fue escrito hace mucho tiempo. Haz lo que dice el procedimiento y no a tu manera. Mi vuelo se retrasó por dos horas más. Dime, ¿qué estabas haciendo en ese lugar? La reunión fue programada hasta el siguiente mes. Siempre estaré contigo, pase lo que pase. No pudimos ver al presidente por la gran cantidad de personas. La maestra pasó la lista en orden alfabético del apellido. Cuanto más clientes se tienen, mejores son los ingresos. No pudimos ver al presidente de la gran cantidad de personas. Si, la gente se llama la gran cantidad de personas y novedades. No. 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 Gracias por ver el video.